Vamos a la pausa, le cuento que los tres hijos de Stephen Hawking recibirán cerca de 20 millones de dólares de herencia. El genio físico teórico y astrofísico británico tuvo tres hijos con su primera esposa Jane Wilde. Los hijos son Robert, Lucy y Tim. Vea la película por favor, es la teoría del todo, es una maravilla de película, está maravillosamente hecha y actuada. Además, estos hijos recibirán regalías por los derechos de autor de todas sus publicaciones que fueron ya traducidas a más de 37 idiomas.